Tecachi la vuelve a hacer, esta vez no aquí, gracias a Dios, sino en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Luego de ser sacado de una discoteca en ese estado, Tecachi está arrestado por violar libertad condicional. Cuéntanos el forcejeo, el problema villarona que hubo en esa discoteca con Don Tequiti. Bueno, Tecachi de nuevo volviendo a hacer de las suyas y circular en las redes sociales la información de que Tecachi fue en la ciudad de Nueva York, pues apresado por presuntamente violar la libertad condicional que se estableció cuando fue sentenciado hace varios años a dos años de prisión en un caso de crimen organizado y por eso fue sacado de la discoteca de allá en Nueva York City. El artista, cuyo nombre real es Daniel Hernández, tenía previsto comparecer el martes por la tarde ante el juez federal que lo sentenció en diciembre de 2019. El rapero fue arrestado en el juzgado federal de Manhattan el martes por una orden emitida por el juez Paul Angelmayer. Señores, ahí pudimos ver imágenes del momento en el cual sacan a Tecachi de la discoteca. Vamos a ver si de unos minutos podemos contactarnos con una persona que estuvo ahí junto a Tecachi. No sé los detalles realmente qué fue lo que pasó, porque circula videos de redes sociales donde supuestamente se le ve como un altercado, un enfrentamiento con una chica influencer de un hombre llamado Bloomerang o Boomerang, algo así, y que esta actividad en esa discoteca estaba tocando paperas específicamente. Y desde ahí pues se dice que puede ser que se desprendió todo este problema y que llegó la policía y todos los disturbios y la trifulca que hubo, pero otros dicen pues también lo mismo que mencionaba la nota de que él había violado lo que era su condición de libertad y todos esos procesos legales judiciales que él lleva en Estados Unidos. Entonces vamos a ver si nos tratamos de comunicar con una persona que estuvo con él. Mira, estoy aquí con Matute, Matute, buena tarde, en Los Ossobrosos, en vivo, Terenol. Matute estaba con Tecachi ayer, era el DJ de esa fiesta, ¿verdad? Y te vimos en unas imágenes cuando Tecachi cogió el micrófono y estaba explicando qué fue lo que pasó con Tecachi. Bueno, fíjate, saludo primero a los televidentes, ¿verdad? Tecachi llega anoche, bueno, un lunes, ahí siempre se hace party en esa discoteca, perdón, se llama Topoga. Entonces, ya ese party famoso, van muchos artistas, de vez en cuando, los lunes. Ahí, bueno, anoche le tocó Tecachi y le janguía para allá, ¿verdad? Entonces, llega un poco bajo los efectos del alcohol, ahí cuando está en la discoteca ya se pone un poquito más malo, o sea, más borracho para hablar claro. La cuestión es que empezó a poner el micrófono mío, empezó a hablar y hablar y casi no me dejaba de yoquear. Entonces, cuando sube, cuando sube Papera, que era que iba a cantar ahí, bueno, el artista de la noche era Papera, él agarra y quería quitarle el micrófono a Papera también. Luego, todo el mundo vio que él, en una ocasión, agarró a la influencia, la promotora, que le hizo la blupper, por el juego. O sea, pero él no me llegó a dar golpe a ella, simplemente la agarró por el juego y se le dijeron unas cuantas cositas ahí, pero en lo que pasó es que la bumbia, no sé por qué después, porque cuando llegó la bumbia, él estaba bien. O sea, él le dijo, la saludó normal, o sea, porque la bumbia la conoce todo el mundo. Todo, todo, todo. La conocen a la bumbia. Sí, una pregunta, Matute, exacto. Esa señora, porque es una señora mayor, la que vimos, o sea, ¿quién es ella? ¿Ella es una influencia de allá o una persona que se encarga de vento o algo así? ¿Y por qué le agredió? ¿Por qué él fue agredido? Se ve una señora mayor en las redes. No, mira, mira lo que pasa con la blupper. Bueno, sin la blupper, ella ha agotado por ahí siete años, más o menos. Lo que pasa es que la blupper, según rebajó mucho, se ve un poquito más mayor. Pero, ¿qué te voy a decir de la blupper? La blupper es como esta persona que todos esos artistas, Daniela Ariyanki, como te digo, Zion, McTower, esa gente la conoce, ¿tú me entiendes? Porque ella también ha trabajado como promotora de baris aquí en la ciudad de Nueva York. Entonces, también ella conoce la mayoría de los ejecutivos de Red Nation Latino. Entonces, a través de esa empresa también es que conocen a la blupper. O sea, ella en la capital, ella es una dura, ella tuvo esa discoteca dura en la capital, hay que hablar con ella, ¿tú me entiendes? Ella, Arcángel, el loco con ella. Te digo, todos esos artistas son locos con la blupper, la conoce. Y mismo si nada, la conoce a ella normal, eso la ha hecho mucho tiempo también, ¿tú me entiendes? Se dice, Matute, se dice que ella lo provocó a él, que fue ella la que empezó como la provocación. ¿Tú pudiste percibir algo sobre eso? No, porque en ese instante, ya yo, ya como papera estaba cantando, y yo estaba detrás de papera, y no me di cuenta, pero sí te voy a decir lo siguiente, al principio cuando llegó, ellos estaban hablando normal. Ah, ok. Tú sabes, pero, es como te digo, este cachis estaba tan borracho. Bueno, entonces les te iba a decir, uno de los videos virales también es cuando se va este cachis, que lo saca, la seguridad. Ajá. ¿Qué pasó con él? Ya cuando él se iba, que yo mismo tuve que apagarle mis cristales, desconectar el micrófono, y apagarle el mixer y todo, tú sabes, porque ya eran las cuatro y pico, ya la discoteca tenía que ser ahí, ese pará, estaba insoportable. Sí. Entonces, cuando ahí se iba, hubo alguien que desde un VIP le tiró una hielera, o sea, el tacuco y ticeta, le ponen la botella, le tiró la hielera, de lejos no le llegó a dar, entonces ahí es cuando se ve, que él quiere agarrar una junta para repeler la reacción. Ok. Y ahí es cuando lo sacan. Estamos viendo imágenes donde tú estás con Tecacha y donde tú lo estás grabando. En ese momento, él subió a la tarima y fue él mismo que te dijo, ven. Y, y... No. Sí, él agarró el su... atento a vaina, y tú sabes, entonces como un malo dueño del party estaba ahí, no, o sea, no me decían a mí, como quitan el micrófono y nada, yo lo dejaba, tú me entiendes. Entonces, yo lo que hacía era, que exactamente, le demostraba cada cariño porque había un par de gente también que quería dar. Ok, ok. Y una pregunta... Porque a mí me respetan muchos tíos. una pregunta, es verdad que el que le dio fue el Coyote, el rapero americano, o sea, el rapero dominicano que vive allá en Nueva York. Es que mira, en ese instante, Coyote, es hasta casi, es dentro de la discoteca, no sea afuera, pero dentro nadie le dio. ¿No me entiendes? Ok. Inclusive, yo hablé con Coyote, eh, hablé con él temprano, tú sabes, y le dije, Coyote, mira, yo te dije, usted va a ti hoy, tú sabes, vete parir a mí, yo te dije, ese pana llegó ahí, ese pana lo que anda borracho, él le manda ese pana, tú sabes. Ok. No, porque si muchacho, este, la cosa iba a ser terrible, tú sabes. Ok. Pero Coyote, en realidad, no, inclusive, yo creo que ellos hasta hablaron FaceTime, tú sabes, por cámara, de teléfono, y vaina, claro. Ok, ok. Entonces, hasta ahora el problema, si le vienen afuera, si le vienen afuera, no sé, tú sabes. Entonces, el problema hasta ahora es con la, con la, la mujer, la bloomer, y no se sabe todavía por qué fue. Sí, no se sabe, en realidad, bueno, por qué él tomó esas reacciones instantes ahí. Bueno. Mucha gente se ha cuestionado, que, ¿por qué cuando los clientes vieron eso, no reaccionaron? Sí. ¿Qué no más está reaccionando a él después, después, después que ahora, después que todo pasó? Tú sabes. No, espana que estaba aquí ya, por toda la vaina que estaba hablando por ahí, por ese micrófono. Sí. Pero como. Entonces, hubo un video manipulado también ahí, que, que, de lo que está conmigo, la mayoría de los videos he hablado fui yo, pero grabé. Tú sabes. Sí. Sí, sí. Porque esta no es la primera vez que yo me grabó con Tecachi. Yo a Tecachi, desde cuando se pegó, yo me estaba grabando con él. Ok. ¿Tú me entiendes? Ahora, cuando cayó el preso, y que ponchó, te vaina. Lo soltaste en banda. lo solté en banda, pero ya después que está controversial, uno se graba y vaina, ¿tú me entiendes? Claro, el final, dime tú. Claro. Mira, ya me he visto saliendo en tu lugar, y me llamando de la univisión. Bueno, esposa mía, yo, mira, lo único que yo le voy a hablar es a Lizardo, de la edad de San Francisco de Macorís, de la edad de San Francisco de Macorís, de la edad de San Francisco de Macorís. No le voy a hablar a Manal. A Manal. ¿Te han llamado de univisión? Oye, qué primicia, ¿te han llamado de univisión? Para que, para que tenga una idea, bro. Para que tenga una idea. Yo te puedo, te puedo enseñar a unizar, para que tú dices una mentira. Yo le dije a mi esposa, que nada más que iba a una entrevista a ti, y era por teléfono, tú sabes. Ok. No, y a tu pueblo también, San Francisco de Macorís, y es de Telenor, aquí en Los Osobros. Gracias, Matute, por compartir y por, verdad, por dejar nuestra primicia a nosotros, de explicar realmente qué pasó con Tecach. Sí, somos suyos, cualquier cosa usted me llama, le damos a la orden. Gracias, hermano, ya usted sabe, cuídese por ahí, y bendiciones. Señores, escucharon, Matute, mucha gente aquí en San Francisco lo conoce, es un DJ, productor y locutor, que ahora mismo está radicado en la ciudad de Nueva York, y es uno de los DJs, que participa en una de las, en discotecas, o sea, en fiestas de las más importantes, y ayer era el DJ animador que estaba en la fiesta, donde Tecach hizo el lío, incluso ahí ven las imágenes donde él se estaba grabando, en el momento, y donde él dice que todas las imágenes que salieron de Tecach y de lío, fue él que la grabó, y que ya ustedes saben, el lío fue con una señora, bueno, una mujer, ya de cuarenta y pico de años, que le dicen la bloomer, supuestamente, yo escuché, yo, porque nada más sale un video donde Tecach y la está atacando, pero no sé, nada más suben eso, ¿me entiendes? Entonces se dice que ella, ella también lo, lo, lo estaba como agrediendo verbalmente, y como que empezaron a discutir, como que provocó a Tecach, aparte de que Tecach y andaba borracho, ahí escucharon a Matute, que compartió con él en la tarima, andaba muy borracho, y Tecach y cuando bebe, señores, pierde el sentido de todo. Si lo pierde, cuedo que será borracho. Ya tú sabes. Ya tú puedes saber. Pero ahí escucharon la información de primera mano, ¿me entiendes? Aquí en Los Osobrosos, formación que lo estaban llamando a Tapu Univisión, él lo dijo ahí, y de todo, y lo escucharon aquí de primera mano, porque ustedes saben que detrás de Tecach anda todo el mundo, y cualquiera que pueda dar una información de esas personas que estaban ahí, principalmente Matute, que era el DJ de la noche, y era el que estaba con Tecach al lado, imagínense ustedes, toda la gente que anda atrás de él, y le dio la información, no tanto a nosotros, sino a su pueblo, porque este programa es de aquí, de San Francisco de Macorri. Y para destacar algo, entonces, Tecach estuvo por allá, ¿verdad? Pero no como artista, estaba como aficionado, como público, como público, hanggeando en una discoteca. Exactamente, que es importante, porque ahorita viene diciendo que este Tecach estaba en una presentación, no, no, él estaba como público, en una fiesta, que tiene su derecho, ¿verdad? Entonces surgió este altercado, y ya pues, agradecemos a Matute, que es bien que nos dice, que aquí conozco de hace tiempo también, del Capacito. Sí, sí, para que no, por la información que nos ha brindado, y para dar luz, sobre esta nueva polémica, que envuelve a Tecach, y que no sale de una nunca, el muchacho este. Ya lo sabe, pero lo que yo mencionaba ahorita, lo que más se ha visto en redes sociales, es el altercado que hubo con la Bloomer, entonces, ahí se pudo ver, que es el video que más circula, que ya estaba como en la tarima detrás de él, entonces, ella como que lo echó por un lado, para poder bajar, y él le dijo, para de cosas, y son mujeres que no se quedan calladas, entonces, más él bajó los efectos del alcohol, pues por ahí empezó, el problema, ya ahorita, hay que ver si tal vez la Bloomer, a través de su cuenta de Instagram, o alguien, de parte de ella, pues dice su versión, de que fue lo que sucedió, Tecach y Bojara, tecach y un like de purita, manténnos atentos, y en el programa, pues también le daremos cualquier permiso, hay que hacer, hay que reír, dios mío, todo este cacho, un problema.